¿Qué es la manipulación política de los ciudadanos? Sin embargo, pues hay más de 1.600 familias y, por ejemplo, se entregan por familia y hay varios integrantes que tienen que pasar por esta caseta. ¿No sería mejor que se moviera realmente esta caseta para evitar...? Yo no sé qué sea la solución de mover la caseta, porque ¿a dónde la vas a mover? Y yo nada más bien te diría, yo reconozco el distrito que queda más allá del 1.320 rumbo a la carretera Juárez, que diría, no hay ciudadanos del 12 de primera, segundo de tercera, tenemos también poblaciones más allá de Ocampo. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.